Javier, se está hablando de la posibilidad de la instalación del paseo de compras Easy en Junín. Sí, así es. Hay un expediente iniciado por la empresa solicitando una iniciativa privada para instalarse dentro del radio urbano de la ciudad, más específicamente en los talleres municipales. Y bueno, se está analizando la propuesta que tiene que ver con cuestiones urbanísticas, legales, económicas. Y desde el punto de vista del municipio, obviamente nosotros somos abiertos a todo ese tipo de inversiones porque tiene que ver de alguna manera con el progreso de la ciudad. Venimos durante mucho tiempo trabajando en la instalación de la ciudad en nuestro país, en generar una marca de la ciudad, en generar una ciudad atractiva. Y bueno, además de turistas, eventos, también trae inversiones y también trae el atractivo en cadenas comerciales. Digamos, como ya se ve en el área de Saspeña, por ejemplo, con los electrodomésticos que están presentes en casi todas las cadenas de electrodomésticos de nuestro país. Y bueno, en ese marco también se ha interesado la empresa Isi. Y bueno, se está evaluando la factibilidad y las inconveniencias de que se instale. Nosotros también desde la municipalidad aspiramos a generar una renovación urbanística en ese sector. Donde están los talleres municipales, la cabina sanitaria, la planta de hormigón. La pista de maniobras de carnet de conducir. Creemos que eso afea mucho la ciudad, no ayuda al desarrollo de ese sector de la ciudad. Es la entrada a Funín que verdaderamente ha quedado muy linda por intervenciones privadas y muy fea por la presencia de la municipalidad con esos inmuebles. Y nuestro objetivo es, todos esos inmuebles, esas dependencias municipales, trasladarlas a otro sector de la ciudad en los que le puede dar un impulso y un desarrollo a otro sector de la ciudad que esté un poco más abandonado o alejado. En época de crisis casi siempre se recurre a la construcción como una herramienta porque la construcción mueve mínimo 100 gremios y genera mucha y rápida mano de obra ocupada. ¿Hay proyectos? ¿Había en danza? ¿Hay proyectos? Sí, hay. Por suerte no se ha parado. Las obras que están en marcha de varios edificios grandes siguen en marcha en comparación con otras ciudades. El otro día nos comentaba el intendente de Pergamino que se han paralizado varias obras de edificios que se habían empezado a construir en la ciudad de Pergamino. Bueno, por suerte en Junín esto no está pasando y hay expedientes de inicio de construcción de dos o tres edificios más de importantes características en calle España, en calle Francia, en calle 25 de Mayo. Así que bueno, esperemos que se siga apostando a la construcción y sobre todo creemos que no se va a parar porque hay circulante, hay ahorros de distintos sectores de la economía local que no se puede resguardar en dólares, que ha perdido confianza en el sector financiero o bancario y bueno, es un buen raseguro invertir el ladrillo. Así que esperemos que esto siga así y siga generando mano de obra local. Además el sindicato de empleo de comercio tiene también dos emprendimientos ya aprobados. Sí, tal cual, exactamente. Digamos que también en el tema vivienda se sigue de alguna manera construyendo. ¿El parque industrial en qué tapa está? El parque industrial está muy bien, digamos. No tengo el número claro pero el otro día pedí que ver, en realidad para ver desde el punto estadístico cómo estamos para tener una dimensión, pero creemos que en este momento están en construcción más de 20.000 metros cuadrados en el parque industrial. Y es un nuevo parque industrial, está en el proyecto. Estamos en una situación de crisis y es difícil estar pensando en agrandarse. Sí, obviamente está pensado, está previsto, estamos alquilando un campo con opción a compra, así que, bueno, no lo hemos dejado de lado, sigue siendo un proyecto prioritario para la municipalidad. ¿Y el proyecto del traslado del terminal de ómnibus? Supongo que en los próximos días se empezará a debatir en el Consejo Liberante para ya ir definiendo si se acepta o no la propuesta presentada. ¿Y hay una propuesta? ¿Sale a licitación? ¿Cómo va a ser definida? Como cualquiera, ahora como están previstos en todas las iniciativas privadas, de estas características, hay alguien que quiere construir una nueva terminal y está el diseño de esa terminal, está el diseño de lo que se quiere construir y la forma con que se pretende pagar. Para eso se va a llamar a una licitación pública y todos los que se quieran presentar, se pueden presentar. ¿Con ese o con otro proyecto? Sí.